Una pechuga de pollo que voy a cortar muy finamente con la punta del cuchillo, tenemos aquí perejil deshidratado, lemon pepper, páprica molida y ajo en polvo, pimienta negra y más o menos 2 cucharadas de ketchup, 2 cucharadas también de queso parmesano rallado, una cucharada bien llena de harina de trigo. Lo mezclo todo, puse una bolsita y la descongele abierta, voy a cubrirlo. Lo llevo al refrigerador por 2 horas o al congelador por 30 minutos. Voy a abrir la bolsa, ahí vengo con una tabla de carne o puede ser un plato. Voy a darle la vuelta aquí, entonces vengo con un cuchillo y voy a cortarlo, cortarlo por la mitad. Aquí tengo aceite caliente y lo voy a freír. Ya me anticipé aquí, palitos de pollo, chicos, miren esto, supongo que es difícil comer solo uno.